Hola amigos, bienvenidos a Charro Político. Yo soy Concal Solano y el día de hoy agárrate con la información que te voy a platicar. Y es que periodistas aseguran haber visto a Enrique Peña Nieto en un evento de la hija de la gaviota aquí en México, donde nuevamente habría entrado con peluca desapercibido, nadie se dio cuenta, hasta que una actriz de Televisa le mienta la Mauser. Es decir que Peña Nieto ha estado aquí en México y nunca nadie supo, nunca nadie se dio cuenta y las autoridades no lo vigilan y lo perdonaron. Quédate conmigo porque lo tienes que saber. Y pues ya mis queridos charritos arrancamos con la información del día de hoy. Y es que resulta que el expresidente que menos miedo le tiene a la cuarta transformación, me refiero a Enrique Peña Nieto, sin darnos cuenta, pudo haber estado aquí en México con peluca nuevamente y estuvo desapercibido paseando entrando. Entonces, alerta con todo esto. Pero ¿cómo me daría yo cuenta de esto? Pues bueno, resulta que salió una nota donde asegura que acudió a la fiesta de la hija de la gaviota. Ya ven cómo son de, pues asquerosos ahí, libertinosos. Esa familia que se divorcian, se juntan, se quitan. Y aún así se siguen hablando porque pues al final lo que les mueve es esto y no el corazón. Bueno, pues resulta que habría acudido a la fiesta de la hija de la gaviota. Y justamente una actriz pues es quien le mienta la ma... ya sabrán qué palabra. Y pues ahí es donde se arma todo el guateque para querer ocultar todo. Pues dicen que no, que nomás se acordaron de él y por eso le mentaron la maíz. Pero unos aseguran que sí, que efectivamente Enrique Peña Nieto estuvo en esa fiesta. Y ahí lo empezaron a maltratar como para ayudar a su amiga, es decir, a Angélica Rivera. Y decir que la trató muy mal, la maltrató. Pero bueno, un sinfín de cosas. Pero el hecho es que lo invitaron y el señor acudió, también la hija de Peña Nieto. Ya saben cómo es ahí ese... pues sí, esa familia tan horrible, de veras. Pues bien, arrancamos con la información y dice lo siguiente. Aquí lo interesante es cómo no nos dimos cuenta de que Peña Nieto estuvo aquí. Y arrancamos y dice así. Chantal, aquí le mienta la mauser a Enrique Peña Nieto en la fiesta de Sofía Castro. ¿Dónde estaba Paulina Peña? Aquí platican básicamente que tremendo coraje hicieron pasar a Paulina Peña, la hija de Enrique Peña Nieto, en una exclusiva fiesta celebrada hace unos días por la hija del expresidente, la hijastra del expresidente, es decir, la hija de Angélica Rivera, que habría cumplido 23 años. Acudió al cumpleaños de Sofía Castro Paulina Peña. Tras el divorcio de Angélica Rivera y el ex gobernador mexiquense, así como también expresidente, muchos pensaron que la relación que tenían pues era sincera, luego se le va a reducir que no, que siempre había sido pues a lo comprado, algo ficticio, que yo desde un inicio siempre supe que no era verdad. Lo interesante es que aquí mencionan que esta actriz de Televisa le habría mentado la madre a Enrique Peña Nieto, pero luego para querer ocultar la información que si estaba o no aquí en el país, pues dijeron que no, que simplemente que es que se acordó nada más de él y dice así. El comunicador Gabriel Cuevas dio a conocer que hace unos días Sofía Castro organizó una fiesta con motivo de su cumpleaños 23 en un lugar muy nice y pues invitó a Paulina Peña a su fiesta. Otros asistentes al evento fueron Chantal Andare, una gran amiga de la gaviota, los padres de la cumpleañera, entre otras personalidades a quienes se les pidió dejar sus celulares, ojo, esto es muy importante, dejar sus celulares para no grabar a nadie. A ver, se supone que la gaviota no que muy inocente, se supone que el papá del exesposo, el güero Castro, no que muy inocente, entonces ¿a quién habrían querido encubrir en esta fiesta? ¿Por qué no usar teléfonos? ¿Por qué no dejar grabar absolutamente nada? Entonces, mucho ojo con esto, ¿eh? ¡Atención! Ahora, resulta que una amiga de la gaviota, es decir, Chantal Andare, recordó a Enrique Peña Nieto y le aventó la mauser, supuestamente lo recordó y se la aventó, pero pues ¿quién avienta la maíz sin que esté la persona? Pues no sabe igual, ¿verdad? Entonces, yo seguí buscando información y resulta que, bueno, aquí dice que la actriz habría dicho que en medio del evento, pues que aquí dice que, pues, a Enrique Peña Nieto, por no decir esa mala palabra, y que se sintió muy incómoda la hija de Peña Nieto a tal grado de casi llorar. Ahora, aquí te presento la siguiente nota, y es que Peña Nieto ya tenía planeado venir aquí a México. Resulta que por lo que sucedió hace unos días, precisamente el 17 de octubre, en este estado del país, Peña Nieto teme a una detención y demora su regreso a México. Es decir, ya planeaba regresar a México por un evento familiar. Si bien es cierto, la muchacha es su ex hijastra, al final sabemos que, pues, se la siguen llevando a todo dar, porque así son este tipo de familias sin principios, sin valores, sin respeto. Y dice, Enrique Peña Nieto tenía previsto pasar un festejo familiar mañana sábado por la noche en Ixtapa de la Sal, donde acostumbra a jugar golf. Pero la crisis que desató el tema de, pues, esta situación en este estado del país, hizo que el señor, pues, recorriera sus boletos. Entonces, como sabemos cómo son de lamebotas, la familia de la gaveta, pues, han de haber dicho, hay que recorrer tanto a la fiesta para que Peña regrese, pero, pues, no contaron con la astucia que se hizo viral que una actriz le habría mentado la maíz. Aquí la duda es si estuvo o no Enrique Peña Nieto. Lo que sí es una realidad es que Peña Nieto planeaba venir a México para un festejo familiar. Entonces, hay que, a la incógnita, ¿cómo habrá pasado Peña Nieto? Es apercibido, bueno, con las pelucas. Pero esto es muy importante. Esto demuestra, pues, el bajo control que la autoridad tiene hacia Enrique Peña Nieto. ¿Cómo lo han olvidado? ¿Cómo se puede olvidar, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara que efectivamente sí iba a proceder el juicio contra expresidentes? Entonces, yo hago un llamado a las autoridades que realmente, pues, pongan atención. ¿Cómo es posible que, en dado caso, el señor haya logrado entrar y salir del país y nadie se hubiese dado cuenta si no es por este escándalo de que le avientan, pues, ahí, este, la lectura y que las autoridades no se han dado cuenta? Entonces, ¿qué está pasando con esto? Para demostrarte la buena relación que existe entre esta familia, aunque ya se hayan divorciado, porque claro que hubo de por medio acuerdos, dinero, y las hijas inclusive estuvieron de acuerdo con ello, que qué tristeza si permitieron que el papá les quitara a su madre, imagínense de que no son capaces de permitir y aceptar, para que vean la calidad moral de esta familia, pues, aquí te voy a presentar unos videos donde efectivamente se ve que hay una buena relación entre la familia de la gaviota y sus hijas, y la familia de Enrique Peña Nieto y sus hijos. Vamos a ver el video a continuación, que estarían consolidando que efectivamente Enrique Peña Nieto, la razón por la que vino a México, fue por el cumpleaños de esta chiquilla. Vamos a ver el video a continuación. Tienen una buena relación, y pues eso, o sea, hay que respetar siempre y nos llevamos bien con ella. Bien, nos llevamos muy bien, nos llevamos muy muy bien. Durante su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México. Ahora, vamos a ver aquí a Sofía Castro. Se rió, yo por eso me reí, pero mira, esa es la vida personal de mi mamá, ahorita les puedo decir que mi mamá está muy bien, concentrada en ella, viendo cómo va a regresar, está conmigo, con mis hermanas, este, entonces, pues bueno, estamos las cuatro juntas y siempre ha sido así, entonces, pues bueno, ya cuando se la encuentren, le preguntan. Sofía, una relación de tanto tiempo con él, con alguien que estuvo con tu mamá, ¿se puede terminar? Es decir, él se puede divorciar de tu mamá, este señor Peña, pero divorciarse de los hijos con los que convivió, ¿hay una relación con él? Mira, siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, con él hay una relación de cariño, de respeto y de mucho agradecimiento. Bueno, aquí ella menciona de respeto, cariño, agradecimiento y que pues ella lo quiere mucho y que si hay encuentros, pues se invitan y toda la cosa. Entonces, aquí lo interesante es esto, hay que poner mucha atención y repito, a mí lo que me llama la atención es que uno no se dé cuenta si en realidad Enrique Peña Nieto estuvo aquí en México y nosotros ni sus luces. Entonces, repito, esto entonces de ser verdad, pues sería un reflejo de ser confirmado, porque aquí te mostré, lo vuelvo a exhibir, que Peña Nieto planea, Peña Nieto tenía previsto pasar un festejo familiar, aquí, familiar, familiar. Aquí escuchamos como la chavita esta dice que tiene una muy buena relación y que en la fiesta estaba la hija de Peña Nieto y que se dio a conocer esta información, que les habían quitado los teléfonos, pero se logra a dar a conocer porque en particular hubo un suceso muy interesante, pues que se hizo viral, que una actriz le mienta la mosa a Enrique Peña Nieto, pero para ocultar la información dicen que no estaba, que simplemente nomás se acordó. Entonces, no creo que haya sido así. Obviamente, si uno ve a Peña Nieto en la cara, así de frente, pues claro que hasta lo que no, ¿verdad? Le dice hasta de lo que no, por el coraje, por la rabia de los robos inmensos en la administración, no tanto por acordarte, sino por verlo ahí de frente a frente. Entonces, hay que investigar esto. No es la primera vez que Peña Nieto trata de entrar incógnito, pero ¿dónde están las autoridades, pues? ¿Dónde están las autoridades? ¿No lo están, no lo contemplan? ¿Lo perdonaron? ¿Qué está pasando? Pues bien, con esto concluimos el video del día de hoy. Deja en los comentarios qué opinas al respecto. Yo soy Junca de Solano para El Charo Político. No te olvides de compartir este video. Dime qué opinas al respecto. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias.